Y quinto Y quinto Bueno Vamos a ver Que tal se nos da Arde, se pone en verde en la siguiente vuelta Te toca ponerte por el exterior Tienes que seguir, los voces están cerrados A ver Fanatic Tienes que seguir Tienes que seguir Tienes que seguir Pues de detrás Se quedan viejos Vamos a morir Bueno, circuito de talla Dega O algo así Vamos a ver Si conservamos es esta Aunque sea Esta es la primera carrera que en Chocote este Estoy con el Chevrolet Silverado Ok, se pone verde Ok, se pone verde Ya tapa hueco Venga, abajo Venga, empezamos a empujar Ok, ya tengo uno por la izquierda Está por dentro Me voy a meter detrás Limpio por dentro Limpio por dentro Pues me paso por dentro Venga, empujar Venga, empujar No hagas eso, coño Tengo que soltar un poco Limpio por dentro Corro de la patata Corro de la patata Nino, nino, nino Quédate en la parte alta Corro de la patata Quédate en la parte alta Ok, nada por el interior Nada por el interior A ver Hostia, no puedo, tío Esta aquí me está estorbando Pues me meto yo, tú Uno por el exterior Ya lo sé, ya Mantente por abajo Sigue por la parte baja Soltando otra vez Estrador limpio Estrador limpio Me cambio para afuera Está por dentro Continuo por la parte alta Me cambio para afuera Aunque no sé si esto es una buena idea Mantente la trayectoria No, no es una buena idea Mantente la trayectoria No es una Ha sido una pésima idea Me devuelvo para dentro Me devuelvo para dentro Me devuelvo para dentro Nada por dentro Nada por dentro Venga Anterior limpio Lo tienes por dentro Clic por arriba Este cizaguea mucho ya Mantente por arriba Por arriba voy Estoy soltando Listo, pues Acércate la cabeza de carro Quédate en la parte alta Pobre Limpio por el interior Está por dentro Sigue por la parte alta Limpio por el interior Ok, lo tienes por dentro Quédate en la parte alta Qué remedio Sigue por la parte alta Te veo limpio Está por dentro Pobo, ahí viene el otro Mantente arriba Sigue por la parte alta Empuja 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 Continúa por la parte alta Quédate en la parte alta Esto es la hostia Sigue por la parte alta Venga Fanatec Pues yo me quedo abajo Tú, si perdiste Antes eso hice yo Y no, funciona Ok, tres en línea Vas por el centro Voy por el centro Voy por el centro Dos en línea Mantente por abajo Ok, nada por fuera Ok, lo tienes por dentro Lo tengo por dentro Estaría limpio Estaría limpio Venga No Está por dentro Tres en línea Vas por la parte alta Mierda Mierda Vas por la parte alta Esperante Mantente esa atrasada Está por dentro Está por dentro No es silla Cuarto puesto No te conformes Vas por la parte alta Mantente arriba Joder Mantente por arriba Ojo, tres en línea Vas por la parte alta Sigue con esa atrasada Sigue con esa atrasada No cambies ¿Lo tienes por dentro? Ojo, no se silla Despejado por dentro Despejado por dentro Me meto, me meto Por dentro Mantente arriba Sigue por arriba No aguanto Cuarenta vueltas así Ni de coña Sigue por la parte alta Estoy empujando de delante Sigue por la parte alta Despejado por dentro De Fanatec se va otra vez para afuera Mantente arriba Me voy a quedar aquí No, 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 no Vale La libre Pero he perdido comba Forma en una única fila Boxes cerrados He perdido comba Bandera amarilla Detrás del 7 ¿Dónde está el 7? ¿Dónde está el 7? ¿Dónde está el 7? ¿Dónde está el 7? El 7 está aquí delante Colega A ver Detrás del 7 Este es el 7 Ah no 13 Porque hay 7 Tengo que ir para atrás Tengo que ir Ahí de detrás Tiene que adelantarme Steve ese Boxes abiertos Boxes abiertos Aquí nadie se mete Si nadie se mete Yo tampoco Venga Steve Steve Ahí está el número 13 Ahora chulo Bueno Aguantamos 8 vueltas Sin incidentes Y estábamos todos Bastante apretados Bueno Segunda Punto muerto Hostia No frenes tú Hostia La gente se está Está metiendo Colega ¿Cuánto me queda Combustible? 57 litros Detrás del número 7 Si la gente se mete Vuelve a la pista El boxe está cerrado Puedo dar 38 vueltas Con lo que me queda Bueno No sé ¿Para qué se metería? Te va a mosqueo Tú Para limpiar Hay un adelante Porque he visto Lo he visto No voy a ver nada Uff Voy a descansar Un poco el brazo Tú Bueno Bueno Fanatec y yo Nos hemos quedado aquí René Vamos a ir en cuarta Para gastar poca gasolina Por si acaso Como tenga que entrar En las últimas vueltas Ya verás Ay Ay No voy a descansar 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 Bueno, a ver cuando no se empiezan a colocar ya, porque... Una vuelta para ponerse a perder. Vale, tío. Ok. Gracias. 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 Es que elador está abierto. Es que elador está abierto. Vale, vamos tú y yo. Vale, teca. Líder delante. Tengo otro. Vale. Mantente arriba. No me queda otra. Click por arriba. Estaba seguro de meterme antes. Click por arriba. Venga, este se va a salir ahora, ¿Ves? Click por arriba. ¡Y vamos que nos vamos! ¡Click para arriba! ¡Venga que tenemos que llegar al coche rojo antes de que lleguen ellos! ¡Tú! ¡Ah, se retira! ¡Click para arriba! ¡Atención para arriba! ¡Tengo que andar soltando! ¡Te quiero limpio! ¡Pues lo siento mucho pero ahí te quedas tú solo! ¡Uno por el exterior! ¡Mantente por abajo! ¡Eterior limpio! ¡A ver si tú te sales! ¡Yo te pillo el sitio! ¡No te preocupes! ¡Yo te pillo el sitio! ¡Uno por el exterior! ¡Eterior limpio! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que se han tocado! ¡Tiene muro por fuera! ¡Se han tocado en American! ¡Sigue por la parte baja! ¡Sigue por la parte baja! ¡Quédate por abajo! ¡Venga empuja! ¡Empuja! 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 ¡Quédate, va! ¡Ok, cuarto! ¡Ya está el otro aquí ya también! ¡Quédate, va! ¡Venga, joder! ¡Empuja, empuja, empuja! ¡Empuja! 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 ¡Ahí, joder! ¡Ahora sí! ¡Sigue por la parte baja! ¡Venga, sigue empujando! ¡Despejado por fuera! ¡Venga, déjalos atrás! ¡No te muevas tanto, coño! ¡Muy bien, tercero de nuevo! ¡Uno por fuera! ¡Mantete por abajo! ¡Quédate abajo! Voy a intentar conservar esta posición Mientras tenga esos dos ahí atrás Y no me muevo de la fila ¡Uy! ¿Qué pasó ahí a la derecha, tío? Ni bobillo, ese coche Se debió de intentar apartar Y se ha pegado contra el borde exterior ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Quédate por abajo! ¡Mantete por abajo! ¡Estás complicado de cojones, eh! Sigue por la parte baja Sigue por la parte baja Todo limpio por fuera Tiene alguna por fuera Exterior despejado Es todo andar empujándose ¡Pierdo comba otra vez! ¡No, no! Está por dentro Continúa por la parte alta ¡Mantete arriba! Sigue por la parte alta Sigue por la parte alta Sigue por arriba Sigue por la parte alta Sigue por la parte alta A ver si de atrás me empuja un poco A segunda plaza vuelva a ser tuis Vale, guay Quédate en la parte alta Sigue por la parte alta Sigue por la parte alta Sigue por aquí ¡Ceau, guay! Sigue por aquí Sigue por aquí interior ahí está ufff me está indicando que me tengo que quedar en esta posición vuelta 18 estamos a mitad de carrera combustible combustible voy bien limpieza de parabrisas voy mal neumáticos voy bien ok boxes abiertos no sé a dónde va ese tío tienes que estar detrás de mí chaval más cerca safety car tienes que pasarlo dos reduce la historia safety car ahí está safety car y yo por el interior ahí joder que nervios vuelta 20 a mitad no contaba yo con esto mí no mí no mí no tienes que pasarlo 7 vale que te pasa fanatec lo tengo aquí a la derecha a rené se ha quedado se ha quedado segundo quien se esperaría a infosción alguno por ahí bueno bueno los 7 primeros algunos con vuelta perdida por ahí no voy a entrar en boxes quedan según esto 131 vueltas con el depósito que tengo y tengo que dar 20 boxes cerrados boxes cerrados ya no se puede entrar tienes que pasarlo 7 vale ay 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 que se coloquen todos a ver hombre venga que se coloquen todos PC 5 y y y y y y y Una para la bandera verde Vale, quédate por dentro y alíneate así Gracias por ver el video 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 Todo limpio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y lo voy a ir Y lo voy a ir Tendría Bien, bien Y lo voy a ir Por adentro Quédate en la parte Tengo que Quédate abajo Y lo voy a ir 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 ahí doblados y en ovalles no nos tienen por qué dejar pasar así que vamos a tener que superarlos a ver cómo se desarregue este tío va que se va por fuera mejor una por fuera puta madre puta madre 36 y en atacando ahí fanatec rené a rené que se queda andy yo que nos vamos andy yo otro doblado se sale se sale para el exterior doblado hay un coche por fuera a ver rené no me toques los cojones no sé a estas alturas todo limpio por fuera ah 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 Limpia por el interior ¿Qué hago? Ataco Me conformo A ver Por deber Debería atacar Pero Hay un coche por fuera No, tal como está ahora Quédate abajo Yo sigo aquí detrás Viene ahí René Quédate abajo Que se vuelva a quedar No, no, no No te vayas No te vayas Andy, Andy Espérame Espérame Andy Me cago en amar Quédate abajo Entonces en línea Estás en el centro René Lo tiras al lado Así que por abajo Dos vueltas para acabar Dos vueltas Limpia por fuera Los neumáticos ya empiezan a acceder De gasullas Sigue por abajo Exterior despejado Está por dentro Ok, tres en línea Vas por el centro Está por dentro Estás bien manejado Venga, 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 venga Tres en línea Tres en línea Estás por la parte alta Lo tienes por dentro Tres en línea Mandente arriba La segunda plaza Vuelve a ser tuya Tienes al líder Justo delante de ti Continua por la parte alta Tres en línea Vas por el centro Voy por el centro Viene René Vale, mantiene Tres en línea Dios Todo despegado Limpia por fuera Mierda Joder Bueno, este estaba doblado No me importa Séptimo de final Me cago en todo ¿Qué dices, hombre? ¡Ah! Joder Nada, me pego un toque ahí Y me saco Una pena Una pena Una pena Pero Son cosas De la carrera Que pasan Pero estuvo Emocionante Todo el rato Eso sí ¿Qué? Bueno, o menos Tres en línea ¡Ah! Vuelve a ser tuya Tres en línea